Las afecciones cambian de opinión, ¿no? Porque antes siempre destacaban a delanteros que marcaban goles, que los daban y ahora por fin se empieza a valorar un poco el trabajo defensivo de defensas y porteros. Sí, creo que fue un mes muy importante para nosotros, con una racha muy importante contra el equipo que son muy altos en la clasificación, entonces para mí es una alegría que la gente ha votado para mí, pero prefiero que sean delanteros, porque al final puede ser que el equipo va bien, pero no, muy contento por el premio y espero que sea el premio de mucho. ¿Hasta qué punto el juego defensivo, esas seis porterías a cero, ha permitido al equipo coger un colchón de cinco puntos con respecto al descenso P. Claro, creo que al final los partidos con porterías a cero te dan mucha seguridad, sobre todo atrás, por la gente, para nosotros, por el portero también, y creo que ayuda al equipo a sentir más cómodo, con más seguridad. Al final vemos que en los últimos partidos tenemos pocas ocasiones, pero al final ganamos uno en cero y son tres puntos, son los más importantes para, como te dije antes, el colchón de cinco puntos al descanso. Al final podemos trabajar con más seguridad, para que estemos más cómodos. Bueno, vais a Cádiz, al campo del líder, que es el equipo que menos posesión tiene de toda la liga, vosotros el cuarto que menos, yo no sé qué tipo de partido prevés allí. Un partido difícil, porque ellos son un equipo que se sitúa en primera de la calificación, un equipo que, claro, que se parece un poco a nosotros en la eficacidad, son un equipo que en las dos áreas son matadores, ¿sabes? No cometen muchos errores y al final ganan mucho partido y son una dinámica buena. Nosotros también hay que ir para ir como siempre, para ganar, para sacar los puntos y al final a jugar como siempre, como juntos, para mucha seguridad, porque es un equipo muy peligroso, sobre todo adelante. Hay que tener cuidado de los jugadores que tiene, con mucha velocidad y con delantero muy bueno. Llevas una temporadita en Lugo, ¿cómo te estás adaptando a la ciudad? Bien, bien, la ciudad bien. Tengo una familia, dos niños, son muy buenas. La verdad es una ciudad muy parecida a Gijón, más pequeñita, pero bien, la gente te ayuda siempre y a mí me gusta mucho. El tiempo un poco difícil, pero bien, la ciudad bien. ¿El premio crees que es indicativo de algo, de que el equipo estuvo más exigido defensivamente y ahí pudiste brillar más las defensas? Claro, claro. Creo que el equipo, los últimos partidos, sobre todo contra el Rayo, creo que fue un partido muy defensivo, que el equipo se ordena muy bien, creo que los porterías cero encargamos menos goles los últimos partidos y creo que es muy importante. Al final, creo que el Misty cada día entrena para eso, para estar más seguro, porque no podemos encargar muchos goles en esta liga. Sabemos que cada gol te mata y al final estamos más ordenados, más juntos. Eso lo veo en los partidos. ¿Te sientes más cómodo jugando de esa manera? Claro, claro. Creo que como fuera de casa, cuando jugamos de cinco o de tres depende, pero creo que estamos más o menos todos cómodos en ese sistema de juego. Al final el Misty elige los jugadores, pero cada día siempre todo el mundo trabaja para jugar y eso es lo más importante. ¿Y qué crees que debéis hacer en Cádiz? Ir a buscarles, con el riesgo que supone dejar metros por delante, esperarles atrás, tener la posesión, porque a ellos también les interesa que el resto tenga la posesión. Sí, claro, pero no, hay que jugar como siempre fuera de casa. Creo que el partido contra Albacete fue un partido muy bueno para nosotros, que conseguimos pocas ocasiones. Al final ellos tienen la posesión, pero las ocasiones que tenemos durante el partido, al final tenemos hoy la suerte de marcar los goles. Al final creo que ellos no tienen mucha posesión, pero somos fuera de casa. Hay que apretar para que ellos cometen eros y buscar varón para marcar gol.